Soy Antonio Garrigues, tengo 84 años, me encanta escribir teatro, me encanta dibujar y me encantan otras muchas cosas que no puedo decir ahora, pero me encantan muchas cosas de la vida y quiero seguir viviendo. Estoy bastante cansado, pero al mismo tiempo, de vez en cuando, también yo los pido, de modo que me imagino que en ese aspecto tenemos un cierto equilibrio. Bueno, es verdad que por mi posición y por la creencia que tienen de que yo mando algo en Garrigues, pues me pueden pedir más cosas, pero la verdad es que tampoco estoy especialmente agobiado. Primero, aceptarla, es decir, no luchar contra ella, es decir, voy a eliminar todo tipo de incertidumbres. Caer en tentaciones dogmáticas, a mí me parece que es un error completo. Hay que reconocer, pues mire, en efecto yo no sé lo que va a pasar dentro de cinco años y sé que pasarán cosas que no me las puedo ni imaginar y sé que van a estar cambiando las cosas, pero me iré adaptando a todos los temas y me iré asumiéndolos de alguna forma. No creo que haya tener, no se puede tener miedo ni a los cambios ni a la incertidumbre que generan los cambios. Fundamentalmente las limitaciones físicas y también, como es lógico, las mentales, pero las limitaciones físicas me preocupan más inmediatamente, pues porque de esas de momento tengo capacidad mental para darme cuenta de que tengo ya muy pocas capacidades físicas. Me peino mirándome al espejo, a veces sí, a veces me llevo un disgusto absolutamente horroroso. No me gustó nada, lo digo en serio. Y además es verdad que hay espejos muy favorecedores y espejos absolutamente negativos. ¿Y usted cómo podría hacer un espejo en el que todo el mundo da mal? Es una cosa verdaderamente intolerable. Prefiero a los espejos que te favorecen. He tenido suerte. Doy gracias a la suerte que he tenido. He sido un hombre de suerte, he tenido suerte, he tenido suerte. He fracasado en cosas que me gustaban mucho, pero en general he tenido mucha más suerte que mala suerte, pero muchísima más suerte que mala suerte. Eso es lo que me decía Luis Mariansón. Me decía que si me hubiera dedicado a escribir teatro en vez de hacer dinero, pues que hubiera sido más feliz. La verdad es que yo, la idea de contar millones no me gusta nada. No tengo suficientes millones para contarlo, sinceramente. Cuando una persona ha sido votada y elegida democráticamente, no puede ser muy tonto. Es una persona que ha sabido conectar con un número determinado de ciudadanos que le han dado la presidencia. Y si somos demócratas, tenemos que aceptar que ha sido elegido democráticamente. Absolutamente nada. Hombre, sí, puedes contar que hay cosas, pero las cosas que podría decir no las voy a decir. De modo que, ¿para qué te voy a engañar? No quiero pedirle nada a los reyes. Le pedía algunas cosas, eso es verdad. Pero no las quiero decir y no las debo decir. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.